...o de eso, pero siempre estamos un poquito más baratos que el mercado. Oye, pues vamos a preguntarle a Elena y José, que es este matrimonio, que me decían que ustedes suelen venir muy a menudo. Sí, sí, porque ahora nos hemos prejubilado y ya podemos venir, que antes no podía, con los horarios. ¿Y cómo están las hortalizas que se cogen directamente desde las matas? Porque aquí vemos que hay de todo, pimientos, cebolletas, calabazas... Todo, todo, está buenísimo. Se nota que las berenjenas... El sabor, el sabor. El sabor que tiene, muy rico, muy rico todo. Claro, ¿esto no se cosecha en verde y se madura en una cámara frigorífico? No, no, eso es, eso es, claro. ¿Madura directamente? Directamente, claro. Y el otro día yo me llevé... Que más mucha diferencia. El otro día me llevé unos melocotones y saben buenísimos. Eso no los compra en ningún sitio. Porque aquí la huerta de la floresta tiene árboles frutales poquitos, pero vais a ir...